Vamos a cantar al Señor Declarando que es en su presencia Que podemos romper muros Que podemos conquistar Vamos a cantar Con mi Dios ejércitos derribaré 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 Vamos a cantar En la vez la misma no es para bajar Puedo tomar y puedo tocar con mis manos El arco de bronce Él es mi escudo Él es escudo, al rojo Mi amor, mi amor, mi amor Mi corazón, mi corazón En suerte, tu ganar y sangre Él es mi esposo Una vez más con mi iglesia cantamos Con mi Dios yo Con mi Dios ejército derribaré Con mi Dios Con mi Dios ejército derribaré En la diestra En la diestra de mis manos Puedo tomar con mis manos El poder de mi corazón Él es mi escudo Díselo, casa Libertador Y en la diestra, uno es más En la diestra de mis manos Puedo tomar con mis manos El poder de mi Dios ejército derribaré El poder de mi Dios ejército derribaré Díselo Libertador Él es Él es Libertador Que llegue hacia el cielo en esa noche Déjame Mi libertador ¡Suscríbete al canal!